hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezamos mirando bitcoin y que están haciendo los mercados como veis bitcoin casi ha llegado a tocar hoy 20.000 ahora estamos en 19.600 prácticamente con su vida y además recuperando parte de la desventaja que tuvimos ayer porque los mercados de acciones están retrocediendo como vemos en estos gráficos después de haber estado subiendo por cierto y por ejemplo el dow jones alcanzando la resistencia de los 30.371 y el dax prácticamente alcanzando los 12.685 que veníamos comentando estos días el que se ha quedado un poquito atrás ha sido el sp500 que no ha llegado a alcanzar esos 3.804 que equivalen a las otras resistencias que hemos estado comentando pero ahora mismo todos están en negativo cayendo ligeramente es viernes ya sabéis viernes estos últimos viernes suele haber mucha precaución en los mercados el efecto viernes de cuando hay miedo en el mercado pues puede que lo tengamos hoy también pero sin embargo bitcoin está subiendo que está haciendo compensando la caída que tuvo ayer por la mañana que no venía a cuento entonces ahora mismo está compensando esa caída por eso está en positivo esa caída que vimos ayer que era más o menos a estas horas de 400 dólares o 450 cuando las bolsas estaban en positivo pues no tenía ningún sentido no había ninguna noticia no había nada que justificase una caída de ese estilo a la mañana a la tarde sí cuando todo estuvo volátil y cuando hubo caídas fuertes en eeuu pues sí que cayó todo y eso sí que es más normal pero ya venía con un hándicap de 450 dólares bitcoin que no fue capaz de compensar en el día de ayer pero que sí que parece que lo está compensando en el día de hoy con esa subida o sea que nos volvemos a estar donde donde deberíamos y no por debajo de donde deberíamos como ocurrió ayer no bien dicho esto vamos a ver cómo transcurre el día ya digo puede haber ese efecto ese efecto negativo de los viernes vamos a ver cómo termina el día de hoy pero también podríamos tener continuidad de la fuerte compra que hubo ayer en los mercados ayer hubo unas compras masivas en eeuu en las bolsas después de que se produjo ese movimiento de volatilidad por el por el dato de inflación pero pero ya después de esa bajada inicial ya veis que entró muchísimo dinero el dow jones y el de ese pequeñito subieron mucho sobre todo el dow jones y bueno yo creo que la gente ya tiene más que descontado todo este escenario de hecho los precios que tenemos ahora tan bajos son precisamente por todo lo negativo que hay en la economía no nos penséis que si no fuese si no tuviésemos esos datos tan malos y esas perspectivas tan malas el precio sería mucho más alto del que tenemos de hecho bitcoin no estaría en 19.600 seguramente estaría más cerca de 40.000 que otra cosa si no tuviésemos problemas de inflación si no tuviésemos subidas de tipos de interés como las que estamos subiendo este precio no se justifica desde luego así que por otra parte de los fundamentales de bitcoin van a mejor la adopción va mejor los institucionales siguen interesados los únicos que no están interesados son los pequeños inversores que son los que han escapado del mercado huyendo de todas esas noticias negativas que con las que nos bombardean día tras día pero que vemos que no pueden tirar el precio llevamos ya prácticamente cuatro meses en la misma zona es decir sin movimiento tendencial acumulando y no se puede decir que desde hace cuatro meses estemos en tendencia bajista estamos en un movimiento lateral cualquiera que vea el gráfico lo puede observar estamos al mismo precio que estábamos hace unos meses ni más ni menos o sea no estamos bajando bajamos en su momento hasta junio julio que se marcó un mínimo y ya está a partir de ahí una vuelta a bajar estamos en un movimiento lateral en el que tenemos repuntes hacia la zona de 22.000 23.000 y luego retrocesos otra vez hacia la zona de 19.000 20.000 un movimiento lateral no es tendencia bajista un movimiento lateral no estamos todo el rato bajando si estuviésemos todo el rato bajando hace tiempo que estaríamos ya más abajo y no por encima de los mínimos del año como llevamos ya cuatro meses por encima de los mínimos del año así que seguimos en esa fase de acumulación que se va a prolongar más que la última fase de acumulación importante que fue en el 2018-2019 porque ya estamos muy cerca de cumplir esos 128 días que cumplió aquella fase y en esta seguramente ya hemos comentado que tardará más porque hasta que rompa los 25.000 no saldremos de la fase de acumulación todavía estamos en ese proceso de altibajos previo a la ruptura de la resistencia importante y todavía es posible que estemos unos meses en esa zona así que paciencia lo importante es que cuando cae el precio se ve que compra alguien fuerte no hace falta ver las noticias no hace falta saber quién compra ya se sabe que ayer alguien fuerte compró no sólo el mercado de criptomonedas sino las acciones también hay alguien fuerte compró esas subidas que hay tan fuertes de las bolsas y de bitcoin en un momento en el que se saca un dato de ipc malísimo no son de los pequeños inversores que de repente se les ocurre la idea que voy a comprar y todos a la vez no esos son grandes inversores que están comprando en esa fase de suelo y que se aprovechan de todas estas noticias negativas pues para que salga mucha cantidad de oferta y ellos la absorben si no no podrían comprar las cantidades ingentes de dinero que están comprando tanto en acciones como en bitcoin vale ya os digo que para mover lo que se movió ayer el mercado tanto en bitcoin como en la bolsa se necesitan miles y miles y miles de millones es decir hay gente que decidió meter ayer miles y miles y miles de millones en acciones y bitcoin vale y eso no se decide así por así no se decide ellos ellos no son tontos no saben saben exactamente todo lo que sabemos nosotros de la economía saben que hay inflación saben que se va a subir los tipos de interés todo eso lo saben esos que decidieron ayer meter miles y miles y miles de millones para hacer que la bolsa se diese la bolsa la vuelta de esa manera espectacular saben perfectamente qué es lo que hay en la economía no son ciegos también ven las noticias también ven lo que está pasando en el mundo también ven la inflación también ven la subida de tipo que va a hacer la reserva federal también escuchan los discursos que da la reserva federal o sea no están ajenos a la realidad esa gente que decide meter miles de millones y aún así decide comprar ayer con ese dato negativo con esas caídas que había deciden comprar miles de acciones millones de acciones y un montón de bitcoin vale y nosotros que somos pequeños inversores lo que tenemos que hacer es fijarnos en lo que hacen los grandes inversores no en lo que nos dicen los las noticias que están teledirigidas para hacernos caer en el miedo en el pánico y en la venta en el momento peor entonces nosotros vemos la realidad que nos dicen los precios y los precios nos dicen que cada vez que caemos a esa zona entran grandes cantidades de compradores que no somos nosotros si no somos nosotros quienes si no somos nosotros los que tenemos miles y miles de millones para meter ahí quién es el que está comprando es que es evidente no hay alternativa son los grandes inversores los que están comprando en esta zona y ellos no tienen prisa les da igual que tengan que esperar dos años para ver los resultados pero saben que van a ver los resultados y nosotros también tenemos que esperar lo mismo no hay cosa más sencilla que ver cómo actúan los grandes inversores en el mercado y hacer lo mismo que ellos sólo que están a largo plazo y tan aburrido las fases de acumulación que la gente pues se cansa pero es que no te tienes que cansar si la otra fase de acumulación duró 128 días y ésta tiene pinta de durar más porque estamos en una situación peor que la que estuvimos en aquella en aquella ocasión no te tienes que cansar tienes que ser igual de ellos machacón acumular machacón eso es lo que hay que hacer nada más así de sencillo algunas personas se piensan que es fácil comprar y mantener no es lo más difícil si fuera fácil todo el mundo ganaría dinero todo el mundo hubiera ganado dinero en bitcoin si lo hubiese hecho comprar y mantener algunos dicen que eso es lo fácil pues no no es lo fácil si fuera lo fácil todo el mundo lo haría no todo el mundo ganaría no habría gente que estaría perdiendo dinero haciendo trading a lo tonto no pero la hay y la gran mayoría además así que eso es lo realmente difícil tomar una posición saber que estás en la posición correcta y mantenerla eso es lo difícil si fuera fácil ya digo todo el mundo ya estaría retirado en bitcoin hubieran mantenido desde el principio y estaría más que retirado ya pero muchos vendieron por el camino muchos vendieron en 8 en 10 en 30 en 100 en 150 y lo fácil era mantener así que bueno esa es la situación y eso es lo que quiero transmitir porque es lo que objetivamente se ve en el mercado si lo miras con la lupa de las noticias lo ves desde el color rojo que te lo quieren poner ellos si lo ves objetivamente ves que los precios no se han movido en cuatro meses de este nivel eso es mirar objetivamente el mercado y analizar qué es lo que están haciendo los grandes inversores que están haciendo comprando cada vez que cae a la parte baja del rango una y otra vez os pensáis que los que hacen estos rebotes cada vez que cae a esta zona de 18.000 y pico 19.000 son los pequeños inversores que tienen un montón de dinero pues no esos inversores ven el mercado con la lupa roja que les ponen las noticias noticias interesadas por todas partes cualquier página de economía que entréis vais a ver noticias negativas el otro día veía un titular que era horripilante o sea ponía los bancos europeos en pregunta eh los bancos europeos están al borde de quebrar todos o sea vale o sea si ponemos ese tipo de noticias evidentemente los pequeños inversores que van a hacer salir corriendo pero como alma que lleva el diablo del mercado normal esos son los tipos de artículos que están poniendo y te hacen ver al mercado de una manera que no es si no quién está comprando por qué no dicen eso por qué no empiezan a analizar quién está comprando en estos niveles eso es lo que no quieren bien vamos con el gráfico de trading view bueno tras estas últimas subidas de ayer y hoy pues todavía quizás estamos a tiempo de romper la línea de tendencia bajista antes del día 20 ayer parecía muy difícil a media sesión cuando íbamos bajando mucho pero hoy no parece tan difícil de momento ya digo por lo menos estamos compensando el desequilibrio que hubo ayer a la mañana un desequilibrio que no tenía mucha mucho mucha razón de ser en realidad no había nada no había salido ninguna noticia ni nada todo fue a la tarde el movimiento de mercado por noticias y hoy pues está compensando ese movimiento ¿no? y bueno ya digo nos quedan ahí varios días a ver si durante el fin de semana la cosa va bien nos acercamos otra vez a los 20.000 y si eso es así la semana que viene tenemos la opción todavía de romper esa línea bajista antes de que se cumpla el día 20 o en el día 20 exactamente veremos a ver nos estamos acercando otra vez a esa zona la zona es muy importante muy importante superar esos 20.284 daría un impulso muy interesante al mercado además en un punto en el que las bolsas también podrían hacer un doble suelo fijaros este gráfico esto es un doble suelo este es el primer suelo este es el segundo solo se tiene que confirmar rompiendo los 30.371 es decir todavía no lo ha confirmado evidentemente tiene que pasar esa línea roja si pasa esa línea roja el Dow Jones estará haciendo un doble suelo y además tendrá muchas posibilidades de romper la línea bajista esa línea amarilla es decir el Dow Jones también tiene hasta esta fecha hasta esta línea donde se cruzan la línea amarilla y la línea roja para romper esa línea bajista y esa línea horizontal y formar un doble suelo tiene unos cuantos días van a coincidir prácticamente con lo que decíamos también para el bitcoin va a coincidir todo para el día 20 más o menos parece brujería que justo los mercados coincidan en niveles tan importantes para la misma fecha pero parece que va a coincidir así que tenemos una ventana abierta una posibilidad de que ocurra un movimiento interesante en el caso del SP500 estamos un poquito más lejos de formar ese doble suelo pero también estamos ahí y en el caso del DAX también es muy claro ese doble suelo el que no lo vea pues lo voy a acercar un poquito más para que lo vea fijaros suelo suelo superior y la línea de resistencia los 12.685 tiene que romper ese nivel evidentemente y en el caso del DAX lo malo es que está muy lejos de la línea bajista y romper ese doble suelo solo le implicaría ir hacia la línea bajista pero en el caso del Dow Jones rompería la línea bajista posiblemente así que bueno estamos en esa situación ha funcionado por cierto el soporte de esta línea azul como comentamos otra cosa más que se va cumpliendo lo que pasa que la gente se queda con los movimientos del corto plazo de que de repente ayer caía pero no se dan cuenta que donde ha rebotado es donde tenía que rebotar los cuatro días a pesar de que durante el día haya estado ligeramente por debajo de ese nivel ese era el soporte y ese soporte ha funcionado o sea que los mercados se están comportando bien están haciendo lo que tienen que hacer lo único que Bitcoin pues ha tenido un movimiento ahí extraño ayer pero nada más o sea están haciendo lo que tienen que hacer y el Bitcoin está haciendo también un doble suelo este sería el primer suelo todo esto y esto sería el segundo suelo y una vez que rompa esa zona de los 20.284 la línea de tendencia bajista confirmaría esa figura evidentemente tiene que confirmarlo si no solo es un prospecto de doble suelo no es un doble suelo hasta que se confirma del todo pero la pinta que tienen todos los mercados es de que están haciendo eso y lo que decía al principio estamos en los mismos precios que estábamos en junio de este año es decir no hemos bajado más estamos en un movimiento lateral desde esa fecha con sus altibajos subidas, bajadas, subidas, bajadas subidas, bajadas algunas más grandes que otras pero estamos al mismo precio que estábamos en junio de este año el periodo bajista terminó ahí o sea la caída bueno lo que es la tendencia o sea la zona bajista es desde que perdió los 31.900 hasta que tocó ahí suelo este es el movimiento bajista hasta aquí no había roto el mínimo anterior todavía podía estar enmarcado en el movimiento alcista previo o sea hasta aquí no se sabía si iba a bajar o no iba a bajar más a partir de aquí rompe y cae y aquí se acabó la caída y a partir de aquí está acumulando y solo tenéis que fijaros el volumen que está haciendo fijaros la diferencia de volumen tremendo ¿no? ¿cómo se incrementa el volumen en la última parte donde se está acumulando Bitcoin? ¿vale? bueno pues no hay mucho más que decir de Bitcoin vamos con la Salcoin un repasito general estamos recuperando algo de lo que caímos ayer ayer fue un día bueno llevábamos unos cuantos días muy negativos para la Salcoin ahora está Oneinch rebotando un poco desde los mínimos pero muy poca cosa Aave también sube Aave rebotó bastante desde el mínimo de ayer por lo menos se mantiene por encima de 3.600 Cardano repitiendo Cardano ha sufrido un varapalo importante también en las últimas jornadas bueno le costará recuperar bastante Algorand bien subiendo un 0.79% y además después de rebotar ayer muy fuerte es una de las que bueno ya sabéis que tiene un evento que es el Mundial de Fútbol que está muy cercano y la gente aprovechó ayer a comprar a buenos precios y ya el que compró ayer ya tiene unas ganancias bastante interesantes AirSwap sube un 0.84% es de las que mejor se comportó durante toda esta caída de hecho no cayó de las pocas que aguantó durante este tiempo en la línea de tendencia alcista y subió ayer bastante incluso Atom rebota un 4.75% envolviendo la vela de ayer no sé si habrá terminado la caída todavía le queda un poco de margen para tocar esa línea amarilla que hace de suelo pero la vela de hoy envolvente pues puede también dar término a la caída AVAX también rebotando bastante bien envolviendo gran parte de la vela de ayer como veis pues las cosas están un poquito mejor ya decíamos que la vela de hoy era muy importante para las altcoins si son capaces de remontar como está haciendo esta por ejemplo AVAX y cerrar así el gráfico cambia mucho que si se hace una vela de continuación bajista si se hace una vela de continuación bajista la caída puede prolongarse bastante más todavía pero si hacen este tipo de velas puede que ya hayamos visto el suelo en las altcoins otra cosa es que todavía no vayan a salir de ahí en un tiempo y que vuelvan a caer a esta zona de suelo puede ser pero nos estarían dando una pista de que ya más abajo de ahí va a ser difícil BAN también está rebotando un poco aunque de momento es poca cosa BNB un 0,36% abajo bueno ya sabemos que le cuesta bastante a BNB darse la vuelta cuando el mercado inicia el movimiento alcista suele ser más tardía CHR 0,82% de recuperación no es mucho pero bueno es el principio de un intento de frenar esas caídas CHR lo mismo un 1,37% CHR sí que creo que ya está cerca de darse la vuelta ha sido una moneda que se ha comportado muy bien en los últimos meses ha tenido ahora una fase bajista que ya la preveíamos y ya la hemos comentado en muchas ocasiones hemos dicho que podía caer a los 970 ha caído más incluso ha caído a los 900 que también comentamos además recientemente que podía caer a ese nivel cuando veíamos que se deterioraba todo el mercado y a partir de aquí ya sí que podemos empezar a buscar una vuelta y vamos a ver si rompe esa línea bajista para iniciar otra vez un movimiento de recuperación COMPOUND sube un 2,66% también recuperando todo lo perdido ayer DOT un 0,32% de subida no es mucho, el comportamiento es malo en general de DOT ELRON baja un 0,47% ELRON es de las que mejor pinta tienen ha corregido fuerte ayer, hoy no sube todavía y si baja un poquito más sería una opción muy buena desde mi punto de vista ETHERIUM rebota un 1,72% envuelve la vela de ayer también parece que aguanta de momento el soporte de los 0,064.95 IOTA 0,30% abajo se mantiene por encima de los 1,288 pero no tiene un día muy positivo de momento CABA sube un 0,69% muy poca cosa para lo que bajó ayer así que de momento pues tampoco es una reacción muy clara KMD sube un 1% bien, está intentando envolver la vela de ayer KSM ayer cerró bien recuperando todo lo perdido incluso poniéndose en positivo y hoy pues baja un poquito pero tras la recuperación de ayer tampoco se le puede pedir mucho más LINK repitiendo prácticamente después de la bajada de ayer que le llevó prácticamente hasta el soporte de los 3,423 rebotó en esa zona MATIC subió un 3% MATIC no termina de corregir incluso días tan negativos como ayer pues sí, llegó a una zona de soporte pero rebota rápidamente no la dejan caer apenas bueno, aquí tenemos una moneda MDX que lleva ya varios días subiendo un montón no sé qué estará haciendo esta moneda pero fijaros ya tuvo una subida muy fuerte el día 10 tuvo corrección el día 11 el 12 repitió y después ayer y hoy ha tenido una subida espectacular una moneda que yo no la estaba siguiendo en absoluto que llevaba una caída tremenda y que de repente pues no sé por qué ha despertado pero lleva unos días tremendo Nier subiendo un 1,47% vamos a ver si es capaz de al menos romper esa línea bajista para empezar a formar un suelo Nexo 4.365 bien ha aguantado el tipo no ha perdido el mínimo anterior buen comportamiento la verdad Kutun 0,80% de subida acercándose otra vez a la línea de tendencia bajista y a los 1,412 por cierto de Nexo que acabo de pensar un poco así según estaba viendo Kutun recordad que hace unos días tuvimos que al final comentar unos rumores que eran absolutamente pues no sé una manipulación tremenda no sé a esa gente que saca esos rumores se debería castigar de alguna manera porque me hicieron hasta tener que comentar una cosa que es absurda o sea cuando una empresa se está gastando dinero en comprar acciones de un banco se está gastando dinero 50 millones en concreto en recomprar tokens de Nexo etcétera que salgan rumores de ese tipo es que debería ser penado eso pues ya veis que ya ese rumor ya no existe en el mercado no ha habido nada ha seguido funcionando perfectamente pero es que solo tener que andar saliendo a desmentir eso es tremendo o sea cuando hay evidencias claras de que tiene perfectamente liquidez recientes además o sea no es una cosa que haya sido de hace un año que estuvieron comprando algo no no es que han comprado recientemente una participación en un banco han comprado recientemente tokens de Nexo si tuviesen algún problema de liquidez no hubiesen podido comprar eso no tendrían ese dinero ¿no? pero bueno hay gente que que vive de sacar rumores falsos y bueno como están impunes y no se les sanciona pues siguen con ello ¿no? si se les sancionase cada vez que sacasen un rumor falso pues ya tendrían más cuidado de decir cosas serias ¿no? bueno RIF sigue subiendo unos 66% de subida rompiendo también con los máximos anteriores y con buen aspecto técnico es de las pocas que ha mantenido un buen aspecto técnico estos días con las caídas que ha habido en la salcoin RUN subiendo un 0,65% muy castigada RUN vamos a ver si es capaz de envolver esa zona de los 840 para recuperar algo SANT 0,70% arriba también desde los mínimos de ayer rebotó bastante al final los metaversos ya sabéis que bueno siguen evolucionando es como a ver no se han parado el mercado está mal y les está castigando porque subieron mucho a principio de año pero siguen ahí van a seguir ahí y en el futuro serán algo importante ¿no? así que bueno SOL recuperando también parte de lo perdido ayer posiblemente pueda rebotar hacia la zona de 16.720 pero todo este rebote de la SALTCOIN que puede haber será previo a la ruptura de Bitcoin cuando rompa Bitcoin al alza la tendencia bajista y los 20.284 las SALTCOIN volverán a retroceder es decir tienen ahora un plazo hasta que rompa Bitcoin para recuperar todo lo más posible para que luego esa caída que les venga después contra Bitcoin no les lleve por debajo de los mínimos que han tenido ayer yo creo que eso es lo que va a suceder van a tener estos días para recuperarse cuando salte Bitcoin van a venirse un poco abajo pero no tanto como los mínimos que marcaron ayer posiblemente Uniswap un 1,23% arriba bien otra vez recuperó ayer todo lo que perdía y ganó incluso al cierre y hoy está en positivo dijimos en todo momento que esta moneda era de las que primero iba a comportarse bien cuando el mercado estuviese mejor y seguimos pensando lo mismo ha demostrado antes de todo este proceso de caída de la Salcoin que estaba bien y ahora está volviendo a salir al alza Wabi repitiendo tras una jornada de ayer a contratendencia y en positivo creo que todavía tiene que caer más antes de volver a subir vamos a seguir esperando si se escapa pues se escapó no podemos ir detrás de los precios tampoco SEM mal ayer terminó mal y hoy todavía no recupera vamos a ver si poco a poco va rehaciendo este gráfico que se ha quedado un poco tocado con esa vela de ayer este la sube un 1,90% pero sigo pensando que va a ir a los 545 a pesar de que el mercado puede rebotar Monero un 1% abajo sigue estando en la parte baja de ese movimiento lateral y sigue con opciones de caer hasta la línea de tendencia que tiene un poquito por debajo Ripple sube un 3,23% vuelven a mover la lanza recupera lo que lo que perdió ayer pero sigue estando por debajo de la línea de tendencia alcista y es muy probable que pierda los 2.309 en las próximas semanas tardará porque es un proceso lento de distribución después de toda esta subida pero en cuanto termine en el proceso de distribución el precio romperá ese soporte y irá a niveles inferiores Zilica parece que tras el rebote de ayer puede volver a caer otra vez hacia la parte baja de ese rango en el que está cotizando ZRX sube ligeramente pero de momento la vela es muy pequeña debería envolver gran parte del cuerpo de la vela de ayer si queremos salir de esta zona y bien volvemos a Bitcoin que lo tenemos en 19.703 es decir por encima de los precios del día 8 del día 9 del día 10 del día 11 del día 12 o sea ayer lo que era tan catastrófico resulta que estamos en precios del día 7 y hemos estado casi en 20.000 o sea que seguimos igual vamos que no bajamos que seguimos en la fase de acumulación y que cada vez que va a la parte baja entra gran cantidad de dinero así que eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que hoy solo tenemos luego el vídeo de mercados así que atentos a cómo va la evolución del precio de Bitcoin en ese vídeo porque no habrá vídeo a la noche como ya sabéis y espero que os haya gustado como digo el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego